Muy buenas, en el vídeo anterior visitamos al pueblo de los guerreros y otra vez hemos tenido que aprender su idioma. También nos enteramos de que están esperando a los elegidos. Continúo con la tercera parte de Chants of Sinar. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Ahora ves, la primera piedra roseta que tenemos. Tenemos tachados aquí a los guerreros. A esta gente no le gustan los guerreros, ya verás. Tenemos. Los elegidos pasan, los guerreros no pasan, está claro. Vale. Tenemos. Esto sabemos que es no, que esto es pasar. La primera frase es, los elegidos pasan. Los, esto es el plural, en el nuevo idioma. El problema del idioma nuevo es que parece que está todo pegado. No son símbolos separados, está todo pegado. Qué complicado va a ser este. Vale, son los tres primeros los, estos elegidos, ¿no? Esta palabra son, esta palabra es elegido. Aunque no está en la lista, no está aquí. Y la palabra pasar es esta. Esta es la palabra pasar. Y ahora abajo dice, los guerreros no pasan. La palabra guerreros... Está... Esta... está difícil está complicado está complicado porque el primer símbolo que es este que está aquí que yo he puesto como el plural de lo que venga detrás ya no lo tengo tan claro aquí lo tenía claro pero aquí ya no tanto porque los elegidos está igual en los dos sitios creo que la línea es un negativo esta doble línea es un negativo el negativo de lo que va delante entonces si ponemos sí vale ya lo tengo ya lo pillo esto este símbolo de aquí es el plural de lo que vaya después y si antes de eso va estas dos líneas es negativo lo que pasa que ellos lo ponen antes entonces yo creo que pasar esto es pasar el no creo que esto es el no faltaría la palabra guerrero es a poco o entonces lo estoy haciendo mal esto es elegido y esto tiene que ser guerrero bueno elegidos no elegido y esto y esto es el negativo esto es no no esto es pasar no esto es pasar yo creo que esto es no bueno no es así no es así que estoy haciendo mal vale puede ser que esto sea pasar esto sea que el plural sea este si está al revés esta gente escriba al revés va a ser un coñazo este idioma va a ser un coñazo ellos no escriben es que escriben al revés ellos escriben en vez de decir los elegidos pasan ellos dicen pasar elegido y luego el plural va al final y luego aquí lo mismo pasar los guerreros no pueden escriben al revés no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hmm... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Puedo llegar al molino. Puedo llegar al molino. Por aquí no entré antes. No, esto es nuevo. A ver. Camino a la agora. Hacia arriba. Camino al molino. Esta gente está dándole de vuelta al molino. Y no tendría ningún sentido eso. Se supone que el molino es de viento. Vale, a ver cómo llego hasta ahí. Camino al teatro. Ah, vuelvo. He dado la vuelta. Por ahí no. Cerrado. Esto nada. Cerrado. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buscamos libertad. Este sitio solo es para aprender esa palabra. Gracias. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. ¿Puedo llevarme... Estaba la sierra aquí? No me la puedo llevar. No, ya está. Aquello solo era para elegir uno de los... Uno de los elementos estos. Para arreglar el barco, nada más. Mira la brújula. Mira la brújula. Te pregunta... Ah, vale, vale. Esto es aquí donde me decía que se me ha perdido la brújula. Búscame la brújula. ¿Me puede buscar la brújula? Ya está. Esto está resuelto. No. 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 Vale, puedo entender algo más del mono No, guerrero, sierra Mira, esta es una sierra Instrumento elegido Sí, coincide Pero faltan cosas Nada busco Nada busco Belleza yo encontrar Vale, sí Elegido yo algo Vale Vale, lo que voy a hacer es Que creo que no lo he hecho ¿Puedo mirar aquí? No He ido otra vez a donde abrí Donde estaba la antorcha Lo que no he hecho es usar la brújula Ahí Lo mejor me indica Por donde tengo que moverme Música Belleza Bueno, he puesto belleza Claro, mejor no Pero bueno Vale Vale Voy a volver a ver si Tenía que haberlo hecho antes Antes de venir aquí El usar la brújula Dentro del templo Aquel Música 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 por aquí ah, claro, ahora puedo pasar ahora podría ir directamente a donde me interesa por aquí abajo, esto es hacia arriba, a ver a dónde sale debería de salir en el teatro, sí camino al teatro, bien arriba teatro anda, mira el último glifo y es otro otra tablilla de esta para traducir, dice los hombres de la abadía son libres libertad a ver, cómo habla esta gente son libres ser faltaría la palabra hombres hombres a ver si hago esto escribe algo sí creo que es más fácil así vale, yo creo que la palabra hombres es esta que está aquí o persona o persona esto puede ser abadía fortaleza o sea o sea o sea o sea Está complicado. Los hombres de la abadía son libres. O sea, yo he puesto abadía, persona, faltaría, libres. Libres, lo tengo. No. A ver. Yo creo que libres está bien. Aunque aquí pone hombres y... No. Yo creo que... No. 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 ¡Suscríbete! 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 Yo creo que esto dos están bien, libre y personas también. porque aquí ahí arriba se supone que dicen los hombres y sabemos que los el plural es este que está aquí el que está en el medio entonces hombre sólo puede ser o este símbolo oeste uno de los dos voy a probar con este luego tenemos este que está aquí que dice los hombres de la abadía son libres pero no puede ser no puede ser este símbolo porque hombres no está el símbolo que acabo de poner como hombres no está a ver qué símbolo se repite aquí y aquí este se tiene que ser hombre no puede ser otro vale los hombres de la fortaleza uy de dónde sale la fortaleza esta arriba no 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 Gracias por ver el video. Me faltaría fortaleza y abadía. Vale, aquí tiene que estar la palabra abadía hasta aquí. ¿Qué debes? Vale, aquí tiene que estar la palabra abadía. Abadía y fortaleza. Bien. Otros cuatro más. Teatro. No me lleva al teatro esto. Y me gustaría saber qué es esto. Vale, 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 ya sé. Cuando está así en la pared puesto, es que estamos sobre el teatro. O sea, estamos debajo del teatro. Así que necesitaríamos... Hacia arriba, aquí. Esto debería salir del teatro, teóricamente. O sea, no. Bueno. de cuando hay unas escaleras cuando hay unas escaleras es subir por ese camino se sube a mí no me parece que estas indicaciones estén bien pone hacia arriba y si vale y es donde yo quería ir este es el teatro es un poquito más arriba era por aquí fortaleza y abadía mira vale no sé qué es que me sirve de arriba vale si yo llego aquí vale por ahí Que placer lo mismo Tiene que ver con esto seguro Vale, quizá alguien me diga el camino Me diga sur, este, norte y la... Ay, mira, acerté Esta vez acerté Esta vez acerté Y es eso Alguien que te dice Tienes que ir al sur, al norte Sur no es Al este tampoco Es al oeste O sea, el primero es al oeste A lo mejor hay que hacerlo así Primero este Voy a probar norte Sí, oeste, norte Al este Oeste, norte, este Y ha ido a todas partes Oeste, norte, este, sur Y luego qué Yo creo que Yo creo que hay algún sitio Donde te dice a dónde ir Y hacerlo así Donde te dice a dónde ir Pero dónde puede ser Es que lo único que me queda es entrar ahí Todo lo demás que he hecho Puede que el teatro Creo que ni el teatro me diga Bueno, pero lo del teatro lo tengo aquí Ah, mira, aquí está Al este El fuego encontró Y al este fue La brújula encontró Y al sur fue Vale Vale, vale, está aquí Es del teatro El loco piolo del teatro Así que Voy a volver Además, creo que con eso Voy a poder Saber algunos glifos más Porque aquí hay Una sierra, ¿no? Y aquí dice No No La sierra encontró Y al oeste fue El instrumento encontró Y al norte fue El fuego encontró Al este fue La brújula encontró Al sur fue Y ahora Algo encontró Y al oeste fue Pero ese algo Está aquí dibujado Es la espada Entonces Este glifo Este glifo Que tenemos Este que está aquí Esto es espada Vale Repetimos Espada encontró Y al oeste fue Oeste Y ya está Y hueso No, no baje Oh, aquí hay algo El que ha roto la puerta Y el que se ha comido Esa gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No está la luz O sea que mientras Este es la luz Estoy a salvo En cuanto Intenta tocarme La luz Lo impide No, no, no No, no No, no No, no ya empezamos ahora claro ahora ya no me puedo refugiar en la luz a ver qué puedo hacer ir aquí no 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 ahí no 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 ahí no quería ir quería ir aquí me pilló y me pilló se dio la vuelta justo en el momento no no hay me desde ahí siempre se siempre se salta un lugar y va al lugar que no quiero vale recoge algo y haces ruido ahí esto está ahí viene el bicho no parece la o no quiere ir para atrás a poder aparecer la o entonces se atascó vale que tenemos aquí vale tenemos esta parte es la parte de los científicos pero me estoy metiendo en el mundo ya de los científicos porque no me interesa si es así no me interesa y creo que sí creo que este mundo ya es en la parte de los científicos me interesa antes resolver vale yo ya he llegado al mundo de los científicos creo creo pero me interesa antes resolver esto que me queda un montón de clifos por saber pero un montón estos son del principio voy a ir al principio y 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 Espada, guerrero Guerra, instrumento, elegido Y acaba Acaba siempre en el mismo glifo ¿Cómo puedo acabar siempre en el mismo glifo? ¿Puede que esto sea un artículo? Puede que esto sea la espada del guerrero La sierra La espada del guerrero La sierra, y no sé qué dice ahí Y el instrumento del elegido Yo creo que esto es un artículo Y esto que está aquí Es el glifo este del centro Que es este Este tiene que ser Como se llama este pueblo No sé, vamos a ponerle ¿Cómo lo llamé yo antes? Artistas Vale ¿Puede ser La espada del guerrero La sierra del artista O de los artistas? Bueno Espérate que este lo voy a quitar Sí Y el instrumento del elegido ¿Por qué? ¡¿Por que el puerto del elevado por? Minimum Ad socavat Gracias Gracias Mis Espere Ad тобой entscheiden ¿What? ¿ACT Conte what? ¿Soy Él etwa Nada, busco Yo encuentro la belleza Luego No busco nada Yo encuentro la belleza Luego yo no sé qué he elegido No lo sé Vale, aquí vemos a alguien que está... Puede ser Puede ser Esto no sea espada Yo puse espada Pero puede ser arma Y este que está aquí Es como si el guerrero se volviera loco Que parece que es este último Este podría ir aquí No Quizás los guerreros están locos O algo así es como le van a decir Claro, pero yo a eso le diame artista Vale, no Aquí hay algo que no cuadra Esta y esta tienen los dos el mismo glifo El final Y sin embargo No coincide No coincide en ninguna palabra Para guerrero Belleza elegido Mira, mira, la brasileña Vale, no La belleza elegido Segunda Es más Claro Lo bueno Espero que no Es más Pero Quas 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 vale, y si artista en vez de ser aquí, es aquí saludos, saludos lo puse arriba pregunta para no no, no es así estoy casi seguro de que esto es saludo y creía que esto era artista pero ya no lo sé y y y i i i i i i i arriba que sabiduría pero faltan muchas cosas por saber y y y y y y y ¡Vamos! Vale, puede ser que esto pregunta... ...un instrumento... Puede ser... Vale, te gustan los instrumentos, te gusta la música. O es tocar... No, creo que le está preguntando si sabe tocar un instrumento. A ver, arriba le dice... ...música... Dice esto que no sé lo que es. Ah, este está complicadísimo. Por todo al principio. Vale, música... ...belleza... ...comedia... ...eso está bien. ... ... ... ... ... ... ... ... Vale, le he puesto el glifo que me falta aquí. Le lo he puesto ahí, el de la máscara. No creo, pero bueno. No creo, pero bueno. A ver esta si me da alguna pista. A ver esta si me da alguna pista. Nunca sabe lo que están diciendo. Nunca sabe lo que están diciendo. Elegido... ...yo... ...plural de algo. Plural de esto. Bueno, elegido. Siempre y cuando eso sea... ...elegido. Belleza. Vale, y aquí y aquí... ...falta el mismo glifo. ... Vale, y aquí y aquí... ... 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 Falta este glifo de aquí. Vaya, aquí pasa lo mismo. El último glifo es diferente. Pone belleza, yo, algo. Y aquí también, pero hay dos glifos al final distintos. Puede que sea uno tener y otro querer. Vale, puede que estos dos estén aquí. Están de aquí. Voy a probar. Este puede ser tener. Ah, belleza, ser y querer o gustar. Vale. Vale, ya vamos avanzando. Por lo menos quitamos glifos para no usarlo. Vale, este está resuelto. Me gusta la belleza. Qué bella soy. Vale. Y quebo de esta también. Está lo mismo, ¿no? Yo quiero ser el elegido. La belleza nos gusta. No, queremos, claro, queremos ser el elegido. La belleza nos gusta. ¿A ti te gusta la belleza? Vale, pues eso. Más o menos vamos bien. Sigo creyendo que el primero es saludos y creo que saludos es este. Es lo primero que te dice todo el mundo. Todo el mundo te saluda. Te dice hola. Yo creo que hola es el primer dibujo. Ahí está. Saludo. Pregunta. A bardo. Yo puse elegido, pero este es un bardo. Vale. Ahora este. Espada. Espada. Yo puse espada. Tocar. Artista. Asustar. No. No. Ahora no puede ser. Yo creo que esto es arma en general. Arma. Está puesto aquí. Y luego alguien que se lleva una caja. Estar puede ser aquí. Ahí está. Monstruo. Libro. Y hermano. Hermano. Y ahora. Estos tres. Tienen que ser. Yo creo que eso es arma. Tocar artista. Arma. Llevar o tener. Y tonto. Ah, vale. Esto es idiota. Vale. Está completado. Está completado. Bien. Entonces lo que quería decir. Vamos a. Ya que estamos al principio. Vamos a. A ver lo que estaban diciendo. Toda la gente. Vale. Los monos dicen. El guerrero lleva un arma. Bueno. Realmente dice. Un arma lleva al guerrero. Una sierra lleva al tonto. Y un instrumento lleva al bardo. El tonto. ¿Por qué lo llamo? Bueno. Es que. Saber que esa palabra es tonto. Es al azar. Nada busco. Belleza encuentro. Bardo soy. Pues ya está. Ya sabemos. Este es el pueblo. El pueblo de los bardos. La belleza. Gusta a los bardos. Las armas. Gustan a los guerreros. Y los. Y tontos son los guerreros. Vale. Esta ya sabíamos lo que decía. Esta dice. La belleza me gusta. Que bella soy. Esto y lo hemos visto. Esto. A ver. Este dice. Oh. Hola. ¿Eres guerrero? Oh. ¿O guerrero eres? Guerrero no eres. Armas llevan los guerreros. Tontos son 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 los guerreros. Y esto también lo hemos visto. Es parecido a lo anterior. Hola. Me gusta la belleza. Qué bella soy. Bla, 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 bla. ¿No? Bardo somos. La belleza nos gusta. ¿La belleza te gusta? para ver qué dice éste un monstruo soy media belleza música saludos la música nos gusta tiene un instrumento un instrumento tienes de todo esto ya lo vimos ahora vería cómo se llegaba al otro lado ya se me olvidó así bajando por aquí vale ahora podemos hacer la traducción no aquí no a ver qué traducciones me quedan sólo he hecho una una unión podría intentar juntar supongo que intentaré juntar a los mira esto lo puedo hacer a no no este no este no porque estos son los científicos no este no el 1 2 aquí no hay nadie será porque el que falta no lo conozco todavía es un pueblo que todavía no conozco vamos a ver el 3 este lo dice verdad este es juntar si este juntar a los guerreros con los y como se llamaban los los devotos guerreros con devotos este tampoco puedo hacerlo esto es guerreros con científicos de guerreros con alguien que no conocemos todavía sí es i i i quiénes son estos estos son los siglos que acabamos los bardos lo que pasa es que lleva una máscara un poquito no parece muy de fantasía como tenían los que estaban allí que eran como muy estrella y cosas así pero es el que quiero hacer este es de votos hacerse amigo de los devotos con los bardos los dos a ver entonces primero hay que saber qué dicen estos dos este dice saludo al hombre o te saludo algo así saludo al hombre no sé si tendré que ponerlo en el mismo orden que pone ahí para saludos existe la palabra hombre aquí o tengo que poner bardo mi hermano no persona así claro pero no sé qué poner saludo al hombre vamos a ver exactamente qué palabras pone pone efe es yo a yo te saludo es yo saludo yo saludo personas eso lo que hay que hacer esos son los tres que poner yo yo y yo saludo y luego la palabra persona aquí no y si está al revés y está al revés tampoco me va a costar un montón habla como esta gente a ver voy a poner persona primero persona yo saludo ahí está persona yo saludo o sea que ya verás ya verás lo que me va a costar hablar con esta gente que hablan todo al revés vale ahora que dicen dice hombres no somos libres no somos vale entonces ahora en la traducción de bardo a devoto puede ser más fácil porque aquí lo que dice es hombres no somos así que aquí tenemos que decir nosotros o sea repetir dos veces el mismo símbolo es yo yo y nosotros yo yo no negación no somos hombres negación no está la negación de aquí no ahora ser no está no está en el verbo ser no está en el verbo ser no tienen ese verbo vale y como lo digo ayudar no fuerte no hablar o no tienen esa palabra claro espérate yo creo que hay que poner al final ellos lo que lo que dirían es algo así como nosotros no hombres entonces le ponemos a la palabra hombre persona dos veces eso es vale que esta gente no tiene artículos es verdad los otros siguen gestos un lío cada uno tiene sus sus leyes para hablar y menudo lío para este dice no somos libres o sea tendría que ser más o menos igual entonces tenemos que poner lo mismo nosotros no no libre 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 si estaba recuerdo que sí que estaba ayudar no guerrero arriba libre aquí vale este es el complicado desde este lado al otro es el complicado la abadía es libre la abadía es libre a ver ya cuando termino en abadía pongo abadía pongo abadía no 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 vale pues vale pues abadía es libre claro es que teóricamente con dos palabras valdría abadía libre con eso bastaría Ser La abadía Ser Abadía Ser Libre O no Yo que he puesto He puesto Creo que está al revés Al revés Creo que es libre Ser Abadía Tampoco Abadía Libre Ser Tampoco Ser Va el verbo primero Ser abadía libre Tampoco Ser Puede ser cualquier combinación Libre abadía Libre abadía Ser Venid a la abadía Ya verás Ya verás Tampoco 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 Astna Tampo Buen Tampoco 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 Abadía, Ir. Vale, no sé cómo, ah, plural, claro, claro, vamos a poner Abadía, espérate, Ir, primero, Abadía, y luego el plural, que estaba en algún sitio, de, tú, tampoco, y solo son cuatro símbolos, como salga una frase más larga, voy a estar aquí todo el día. Ir, plural, tú, Abadía, tampoco. Abadía, tampoco. Abadía, tampoco. no lo sé no se me ocurre nada y y sí pero tampoco sé si estoy haciendo ya verás que el oclifo que estoy usando no son los correctos es que no es sólo el orden sino que tienes que usar los grifos correctos yo estoy usando el plural de tú que seríais vosotros es algo parecido ya lo intentaré después porque no se me ocurre nada y lo único eso es lo único que me queda por hacer aquí así que voy a seguir con esta gente que eran los los científicos creo que eran los científicos tenemos unos cuantos glifos que parecen más bien llaves son todo en líneas con algo le voy a ahí tenemos otra piedra de roseta como siempre para darnos algunos glifos algo buscáis a pues yo pensaba estos glifos serían los de los los científicos y estos glifos serían los bardos pero no parece que los dos son de los bardos verdad a ver si vale pues los dos glifos son de los bardos pero parece que hay algo escrito detrás a vale 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 puede que aquí esté la la traducción eso es sí vale algo buscáis algo encontramos sea la palabra algo está repetida y tiene que haber aquí dos cosas repetidas la del centro vale vale porque es que la parte de la palabra del centro será algo vamos a probar el glifo este vamos a ponerle algo vale vale y ahora viene el problema porque se supone que aquí hay dos glifos porque se supone que aquí hay dos glifos ah no no plural pero claro encontramos buscáis hay tres glifos hay tres glifos y el último es el plural el plural de encontrar y el plural de buscar puede que sea eso espérate espérate puede que sea vale ahora lo hago puede que sea eso lo que me estaba faltando aquí que el plural va detrás no delante vale vale ahora me tengo que acordar de esto venid a la abadía qué vale eeeel ak ir no y Abadía Ir No 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 Es que estoy viendo Que el plural va al final En esta gente Y eso no lo había probado todavía Te dio